Dulce melaza, quiere que yo te coma en casa Postre sin cena, dime si te gusta como suena Dale que voy, dale que voy, dale que voy, ahora es que voy Dale que voy, dale que voy, dale que voy, ahora es que voy Que deliciosa mami, que deliciosa te ves Give me your body, I'll eat it like cake Dale que voy, dale que voy, dale que voy, ahora es que voy Dale que voy, dale que voy, dale que voy, ahora es que voy Como Uber Eats, yo le llego, ordena te caigo luego La comida, te la entrego, el empaque te lo debo Lo quiere crudo a los sashimi, si yo te pesco te como en bikini Tengo la salsa pa' tu linguini, prepara el satén pa' mi zucchini Tengo la masa pa' metértela en el horno, vas a ver que rica está y no el delivery es diurno Soy tu chef de pin, yo te doy la receta, a cambio de que tú me des la combi completa Qué delicia sería comerte, me tienes demente Yo quiero tenerte de frente y meterte el diente Qué deliciosa mami, qué deliciosa te ves Give me your body, I'll eat it like cake Dale que voy, dale que voy, dale que voy, ahora es que voy She looking hella scrumptious, I know I want more than a sample That peach looking delicious, made me wanna bite it like an apple Lighting up like a buffet, serve it up like an entree Butter you up like parquet, I got the giant like a day Is you ready for seconds, taking some shots and we taste it with limit Here we just started, keep the place coming I know you were starving, I'll fill up your stomach Come get it quick like room service, I got that sauce like fondue You're so thick like cake, better, that jam don't shake like you do Qué deliciosa mami, qué deliciosa te ves Give me your body, I'll eat it like cake Tengo la mermelada, para tu pancake I'll bring the frosting, for you cook cake Mami, hay que quiera el nego Yummy Mami, hay que quiera el nego Tasty Mami, hay que quiera el nego Mami, hay que quiera el nego Quiere meter el Teo, teo, teo Teo En la caceruela Teo, teo 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 Y Y Quiere meter el Teo, teo 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 yo lo quiero será que eso quiere el negro si no se lo lleva yo me lo llevo y sin devolución ahora mami dale a daddy lo que quiere no te haga santa sé que nadie lo prefiere gózalo gózalo que para eso salimos hoy báilalo báilalo hasta que sude todo el alcohol mami hay que querer nego mami hay que querer nego mami hay que querer nego quíres meter el dedo en la cacerula del dedo quiero meter el dedo en la cancelula del dedo quieren meter el dedo en la cacerula del dedo tengo el Sa son pato sancocho I'll pick you up at ocho I'll be tapping, ain't no capping Yo no soy pinotro On my way, llego luego Don't hate the player, hate the hueco I like you in that red dress Girl, you looking fuego Where are we going? A la fiesta Where are we going? A la fiesta Bottle in my hand About that time we started sipping We looking so fresh Don't forget to take some pictures Mami, I can't get el nego Yummy Mami, I can't get el nego Tasty Mami, I can't get el nego Mami, I can't get el nego Quiere meter el deo, 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 deo En la cacerula al deo, 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 deo Quiere meter el deo, 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 deo En la cacerula al deo, 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 deo Freaky Yellow White, you already know, O.Z.L. Michael, Faye Flash, Melo the Galactico, Vamanos